I already know what my son said. Surya Vega deleitó a sus admiradores al iniciar este 2019 presumiendo su embarazo con un atrevido bikini de dos piezas. A principios de noviembre, Surya Vega y Alberto Guerra impactaron a sus fans tras publicar, en sus respectivas cuentas de Instagram, una fotografía en la que aparece la manita de su pequeña lúa sobre la imagen de un ultrasonido. Los fans de ambas estrellas no tardaron en reaccionar a la noticia y le enviaron sus mejores deseos a la pareja, para que el nuevo miembro de su familia les regalara más momentos de felicidad. El pasado 31 de diciembre, Surya Vega se despidió de 2018 con una imagen en la que aparece al lado de Alberto Guerra, quien cautivó a sus admiradores debido a que aparece con su mano sobre el abultado vientre su pareja. Este martes primero de enero Surya Vega celebró la llegada de 2019 presumiendo sus cinco meses de embarazo con una instantánea en la que luce un bikini blanco de dos piezas con estampado azul. En solo seis horas la instantánea alcanzó más de 200.000 me gusta y un gran número de comentarios, en los que los admiradores de la actriz aprovecharon para enviarle felicitaciones y muchas bendiciones para su nuevo bebé. Además de resaltar que Surya Vega luce espléndida con su bikini, algunos usuarios señalaron que no sabían que estaba embarazada y, además de expresar alegría, le mandaron sus mejores deseos para su creciente familia. Aunque algunos lamentaron su ausencia de la pantalla chica, la mayoría agradeció a la actriz por compartir los detalles de su maternidad y formar parte de sus felicitaciones de Año Nuevo. ¿Tú qué opinas? Con información de Diario de Yucatán, Caras e Instagram, arroba a Surya Vega, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!